Te vuelvo a ver Y un sabor amargo pasa por mi boca Ni siquiera el alcohol ni un buen tequila Me quitan el asco de la boca Me largaste y a veces te equivocaste Con miles de tus mentiras Hoy regresas confundida y nada más Me tragué de tus mentiras Me tragué con el tormento Pero no me trago el cuento Que eres mía otra vez Discúlpame Pero este no es el momento De arruinar con nuestro encuentro Con mentiras y cosas que ahora no van Discúlpame Tal vez te equivocaste Fuiste y me dejaste Y ese caso para mí Ya lo cerré Te largaste y a veces te equivocaste Con miles de tus mentiras Con miles de tus mentiras Hoy regresas confundida y nada más Discúlpame Pero este no es el momento De arruinar con nuestro encuentro Con mentiras y cosas que ahora no van Discúlpame Tal vez te equivocaste Fuiste y me dejaste Y ese caso para mí Ya lo cerré No es el momento No es el momento No es el momento No es el momento